Eje 3. Desarrollo de la economía y fortalecimiento de la identidad cultural. Oaxaca de Juárez es un municipio primordialmente turístico, lleno de manifestaciones culturales. Por ello, en este primer año de administración se ha fortalecido su difusión, acercando a las agencias y colonias aquellas actividades que nos hacen sentirnos orgullosos de esta ciudad. Se han habilitado nuevos espacios para fomentar la convivencia familiar a través de la cultura, realizando en ellos múltiples actividades artísticas que además fomentan el turismo en el municipio. La cultura, la economía y el turismo se han fortalecido como nunca antes durante este año tan significativo para nuestro municipio. En el marco de su 485 aniversario de elevación al rango de ciudad y a 30 años de que su centro histórico fuera inscrito en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Durante este primer año de gobierno, la ciudad demostró que esta tierra donde Dios nunca muere, está más viva que nunca. Gracias. Gracias. Gracias.